En los últimos años y por diferentes motivos legítimos, un gran número de personas ha cambiado radicalmente su forma de vida y ha decidido no comer ni utilizar ningún producto de origen animal. Para la alimentación de los veganos, basada en frutas, verduras, legumbres y otros productos de origen vegetal, también se ha traspasado a las mascotas como perros y gatos, un tema de controversia que carece de evidencia científica. Un nuevo estudio que analizó 16 investigaciones previas sobre la salud de perros y gatos que eran alimentados con una dieta vegana, concluyó que no hay evidencia contundente que respalde esta práctica. Según se detalla en el artículo publicado por la revista Veterinary Science, animales carnívoros por naturaleza. La evidencia científica sostiene que tanto los perros como los gatos son animales carnívoros por naturaleza. Por un lado, los canes pueden digerir material vegetal y sobrevivir sin carne, pero no pueden hacerlo por tiempo prolongado. Por otro lado, el 70% de la alimentación de los gatos está basada en la carne. Además, los felinos no pueden digerir material vegetal. Anatomía de carnívoros. Asimismo, los nutrientes otorgados por productos de origen vegetal como la soya o los cereales no cumplen con las proteínas ni vitaminas esenciales que requieren estos animales. Su anatomía está diseñada para estilos de vida carnívoros. Tienen dientes para triturar o moler carne o para sujetar a sus presas. Tienen intestinos cortos y de mayor capacidad que, a diferencia de los animales herbívoros, no necesitan fermentar su alimento para poder digerirlo. Poca evidencia sobre las ventajas de una dieta vegana. De los 16 estudios previos que analizaron el impacto de la alimentación vegana en estos animales, pocos pudieron medir la salud de los animales en pruebas de laboratorio, según escribieron los autores en The Conversation. Los estudios científicos sobre el impacto de las dietas veganas en la salud de perros y gatos son limitados, escribieron en la publicación. Un llamado a la prudencia de los dueños. Los autores del nuevo estudio hacen un llamado a los dueños que insisten en una dieta vegana para sus mascotas a ser más cautelosos y llevarlos regularmente a un control de salud con un veterinario.